Después de muchos años, de seis años, volver a girar acá es algo muy lindo y la verdad que la pista, los chicos la dejaron muy bien y se está poniendo hermoso a la hora de girar. Bien, vos, bueno, todo esto del parate me imagino que te ha mantenido en actividad. ¿Esta es la primera vez que te volvés a subir a la pista después de tantos meses? No, después de todos estos meses tuve la posibilidad de ir a correr a Esperanza y después, bueno, que fue el mes pasado y ahora, bueno, es la segunda vez que puedo correr después de todo el parate que hubo nuevamente. Sabemos, Martín, nos hemos enterado que vos vas a empezar a correr acá en la categoría del Open Car. Bueno, ¿cómo llegaste a esa decisión? Sí, porque lamentablemente la categoría del certamen Santa Ficina de Karting, donde yo estaba puntero del campeonato, por cuestiones de galio, sinceramente no sé qué pasó, como que la categoría va a dejar de existir. Y bueno, entonces nos abocamos a esta categoría que la verdad está llevando muchos karting y está muy buena. Claro, sabemos que es muy convocante. Sí, la verdad que está metiendo 230, 240 karting por fecha, que es muchísimo, muchísimo piloto. Seguro. Martín, ¿hasta cuándo van a estar corriendo acá? Contarle a la gente y también recordarle que la semana que viene va a ser la competencia oficial. Sí, las pruebas hoy más o menos van a estar hasta las 17, 30 horas, sería a 5 y media de la tarde. Y bueno, el fin de semana que viene, el 4 y el 5 de septiembre, se va a realizar la carrera. Ahí vas a estar presente. Sí, exactamente, vas a estar presente en dos categorías, en la 125 Super Promo y en la 150 Multimarca, ya que soy local para aprovechar un poco más, ¿no? Seguro, seguro. Martín, bueno, sabemos que hay mucho esfuerzo también detrás del piloto. ¿A quién querés agradecerle? Muchos sponsors, me imagino. Sí, eso es lo que te quería decir. Dejame agradecer al gobierno de San Carlos Centro, al Eritier Pico Dulce, a Rubén Zulier Ferretería, a Expreso Pochi, todo limpio y ahorita que me dan una mano muy grande, que sin ellos, o sea, esto no sería posible. Y también a la gente que por detrás siempre da una mano, que eso a nosotros nos ayuda mucho.